Hola que tal amigos de canal Juega Pepito, en esta ocasión es un extremo nuevo video vamos a traerles un segundo tutorial de como programar el control remoto universal para la caja master, pero este es, vamos a utilizar un control universal de la marca Eicel S48 les puede pasar que a muchos que tengan esta cajita, una cajita que es para sintonizar canales digitales terrestres o con antena aérea y actualizar una televisión de las antiguas, esta cajita se utiliza mucho, pero les pasa que a muchos se les desprograma entonces esta cajita yo la tenía, pero no viene el control original, es un control universal Eicel modelo S48 y ahorita les voy a decir como programarla, primero que nada aquí está el control, vamos a prender la caja obviamente la caja no va a hacer absolutamente nada porque no les va a dejar hacer ahí va a estar en bot, pero resulta que ustedes quizá no se van a poder mover en el menú de la televisión entonces que vamos a hacer entonces que vamos a hacer, vamos a programar esta caja, perdón por el tiradero, pero pues es el lugar donde encontré lo que pasa es que ya casi no ocupo esta caja, pero me pedían que actualizar el tutorial porque falló un poco el audio ahora, como vamos a programarlo, bueno aquí tenemos el control y tenemos estas opciones este es el modelo, era universal S48, como lo vamos a hacer vamos a oprimir, en este caso el botón que dice SAT CBL, aquí está es con el que se programa esta caja, vamos a dejarlo oprimido hasta que se quede ahí, déjenlo apretado unos segundos y ya que quede parpadeando pongan el código 6262 vamos a poner 6, 2, 6 y 2 y la caja se va a reiniciar, vean, ahí ya se apagó y hay que esperar a que prenda no le haga nada, sean pacientes, esperen a que termine ahorita se va a reiniciar vean, esta es la caja master una caja para captar canales digitales y actualizar nuestras televisiones nuestras televisiones viejitas y poderlas seguir utilizando en muchos casos prende sola pero si no lo hace con el botón de power en su control, van a apretar el botón de on y la van a prender y esto es lo que va a hacer la televisión vean, aquí está y listo ya les deja ya aparece el menú y como vamos a saber que está jalando vamos a cambiarle y este es el menú de la caja para que no vean que les miento ahí está el menú le estamos cambiando y ahí está jalando con madres ven, ahí están los canales y van a ver que ya nos deja meternos al menú vean y aquí está el menú y cómo pueden escanear su equipo les voy a mostrar de una vez de paso ya que estamos aquí aquí tiene unas flechitas vean, tiene estas flechitas y con esta nos vamos a desplazar vamos a desplazarnos aquí para buscar la opción que dice búsqueda de canales y cuando busquen ahí pónganle en la opción donde dice tipo de señal pónganle aire porque muchas veces dicen es que no capta nada pero es porque lo tienen en cable entonces tienen que ponerle la opción donde dice aire y ahí le dan confirmar y les va a empezar a escanear y bueno amigos pues este es un pequeño tutorial para programar un control remoto universal de la marca Icel modelo S48 para configurarlo en estas cajitas que son para captar canales ya digitales y actualizar nuestras teles poderlas seguir utilizando nuestras teles de pantalla plana antiguas etc si les gustó ya saben que pueden darle manita arriba a like compartanlo suscríbanse al canal suscríbanse totalmente gratis siganme en redes sociales de facebook twitter instagram tiktok y plataforma como juega pepito nos vemos en el próximo tutorial hasta pronto doledoodoodoodoo yeah this for the players out there check out this dope shit man play is down and down we gettin' paid another day another day living in the bank hustling for my family trying to plan my state but he stay ¡Gracias!